¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video de la serie de videos que les estoy haciendo de la protección internacional. Hoy en este video vamos a tratar un tema pero importante, muy importante, porque muchas personas me escriben preguntándome siempre Mira, ¿será que si yo me puedo ir, que reuní una platica, me puedo ir a mi país a pasarme las vacaciones de lujo que no me podía dar mientras yo vivía allá? No. Bueno, te lo dejan sobreentendido de que mejor vamos a leer lo que está escrito en el Ministerio del Interno. Y es que sí, hay una parte dentro del Ministerio del Interno en la guía de la protección internacional donde simplemente les especifican a ustedes si pueden regresar o no a su país de origen. Entonces, miren esta belleza de pregunta para todos los que me las hacen siempre. ¿Puedo regresar a mi país de origen? Y acá dice, si posees el estatus de refugiados y refugiados y solicitas el pasaporte a las autoridades de tu país de origen o si posees el estatus de refugiado o de protección subsidiaria y regresas a tu país de origen incluso por poco tiempo escuchen Tienes que saber que tu comportamiento puede ser causa de cese de la protección internacional que se te ha sido reconocida Ver el párrafo sobre el cese de la protección internacional, que bueno, eso lo vamos a ver luego Esta parte es muy, pero muy importante Y es que ellos no les dicen a ustedes que te lo vamos a quitar y punto Sino que dicen que van a evaluar tu comportamiento ¿Qué es el comportamiento? ¿Qué quiere decir? Básicamente, si tú regresas a tu país de origen O sea, que si tú vas de vacaciones Y es que tiene muchísima lógica, ¿no? Si tú estás pidiendo protección internacional de algo que te pasó en tu país De que tú no puedes regresar Porque bueno, ya vimos las causas y los motivos por los cuales ustedes le pueden dar la protección Tienen que ir a ver ese video porque es sumamente importante para que ustedes sepan cómo armar su caso Bueno, yo se los voy a dejar en algún lado de la pantalla Pero lo que está diciendo acá es que si tú estás huyendo de tu país ¿Cómo tú vas a regresar? O sea, no lo necesitas más esta protección Es un comportamiento muy extraño que tú vayas allá a tu país de origen A menos que exista algún tipo de emergencia comprobable Que tú, bueno, esos documentos tú los llevas aquí a la cuestura Y te emiten un permiso Y con ese permiso tú puedes ir a tu país Por muy poco tiempo Si existe la posibilidad de que vayas Porque tampoco dice que esta emergencia que tú tengas te exonere o te ayude a ti a obtener este permiso O de que no te vayan a quitar la protección internacional Vamos a seguir leyendo Entonces, si por el contrario decides volver de manera estable a tu país de origen Y cumples los requisitos Puedes participar a las iniciativas de retorno voluntario, asistido y reintegración R-B-A-R No me convence Estos programas prevén la organización del viaje La cobertura de los gastos hasta el destino final Y un pequeño aporte económico Esto es para que tú te vayas a tu país Interesante Acá te dice que contacta a la organización internacional para las migraciones Llamando al número gratuito 800-20071 Para recibir más información sobre los programas activos Bueno, significa que este programa puede que no esté activo Así que bueno, si ustedes tienen pensado regresarse Este es una opción para ustedes Ahora, una cosa importante que ustedes también tienen que saber Es que existe la forma O digamos que se pueda crear la situación De que a ustedes le quiten la protección internacional Pero muchas personas creen de que Bueno, yo voy a mi país de origen Entonces cuando llego aquí al aeropuerto No sé, les doy un ejemplo Al aeropuerto de Malpensa El oficial de inmigración Me va a decir Mira, tú, tú, tú no pasas aquí ¿Por qué? Porque bueno, tú tenías aquí estatus de refugiado Entonces bueno No te vamos a dejar pasar más aquí a nuestro país No, no, no No funciona así Tú vas a entrar a Italia Tú vas a entrar como bueno Como entra todo el mundo aquí Básicamente Luego ellos en la investigación Que van a hacer Cuando sepan que tú estuviste en tu país de origen Cuando sepan qué es lo que tú estuviste haciendo allá Simplemente te va a llegar a ti Una carta De que bueno Se te está quitando la protección internacional Por esto, por esto y por aquel motivo Y punto Bueno, vamos a leer acá lo que dice Cese y revocación de la protección internacional La protección internacional puede cesar Cuando ya no existen las circunstancias Por las cuales Por las cuales te fue reconocida Por ejemplo Porque la situación de tu país de origen Ha cambiado de manera estable De modo que no existe ya riesgo de persecución O de daño grave O porque te has vuelto a Porque te has Sí, porque te has vuelto a establecer Voluntariamente en tu país Esto quiere decir Que bueno, yo decidí Que ya no me gusta estar aquí en Italia Ya no quiero más estar aquí en este país Entonces bueno Yo agarro mis cosas Mi dos maletica Mi pedazo de pizza Mi recuerdo Y me voy Y me regreso a mi país Como muchas personas Lo han hecho La siguiente La protección internacional Puede rebuscarse Cuando se establece Que te fue reconocida Sobre la base de hechos Presentados de manera errónea O con documentación falsa Lógicamente Si tú presentas Una documentación falsa Ellos tarde temprano Van a investigar Y bueno A ti te van a quitar La protección internacional Aquí vamos a dejar El espacio un poco abierto Porque una cosa distinta Es tu palabra Lo que tú vas a decir En el caso Lo que tú vas a preparar A que Bueno, mira Yo era astronauta Entonces vino la policía O la guardia personal O vino el presidente Y me dijo Mira, tú La tengo contigo ¿Oíste? La tengo contigo Y a ti te voy a buscar Hasta debajo de la tierra Eso es una cosa distinta A que tú digas Bueno, mira Yo tuve un problema En específico No lo sé En una manifestación O tuve algún problema Con un ente Del gobierno Y bueno A mí me está pasando Esto, esto y esto Son dos cosas Completamente distintas También que tú digas No, yo pertenece Un partido político Yo pertenecía O sea A un grupo A un ente Del gobierno Y tú no tengas constancia O ellos verifiquen Que tú entregaste Que pertenecías A un partido político Y al final Era todo mentira Entonces ahora Tienen que tener En consideración Eso Entonces Estamos acá Con documentación falsa O bien cuando se comprueba Que has cometido Crímenes Contra la humanidad Contra la paz Crímenes de guerra O has sido Condenado Con sentencia O has sido Condenado Con sentencia Firme Por delitos De especial Gravedad Como por ejemplo La violencia O amenaza A un funcionario público Lesiones Personales graves Hurto Robo Extorsión Producción O venta de droga Violencia sexual Tráfico de personas O representas Un peligro Para la seguridad Del estado Italiano Además de eso Dice que En estos casos La comisión nacional Para el derecho De asilo Podría reconsiderar Tu caso Y Decidir El cese O la revocación De la protección Internacional Pueden solicitar Más información A un asesor Jurídico Del centro O a la asociación De tutela De los refugiados Más cercana Recuérdense Que yo les estoy dejando Todas estas páginas En la cajita De la descripción De todas estas asociaciones Como Archis Y Refugiati Que bueno Ustedes pueden ir A estas páginas Para ver Qué es lo que tienen Ahí de la información Aparte de eso Hay muchos Programas Que ellos Están Actualizando Y haciendo Tantos cursos Como proyectos Que ustedes pueden Participar Entonces bueno Sería bueno Que ustedes fueran Directamente a la página Y leyeran Lo que se encuentra Ahí Bueno chicos Voy a dejar El video Hasta acá Se vienen Más videos Con cosas Más Pero más Específicas Y más Importantes De la protección Internacional Recuerden que esto Es algo que yo Les estoy leyendo Directamente Del ministerio Del interno Es algo que yo Me inventé Y me lo encontré En google Y se lo estoy Aquí leyendo Así como si fuera Un loco No Entonces Recuerden que tienen Que leer En las páginas Oficiales De los entes Eso es Sumamente Importante Les voy a dejar Por acá Mis redes sociales Para que me sigan Ah y no olviden Suscribirse A mi canal Bueno Lógicamente Compartan este video Con una persona Que necesite Que vaya a pedir La protección Internacional Porque estos Temas Estos videos Que estoy haciendo Esta serie De videos Es sumamente Importante Que lo sepan Antes De hacer La solicitud De la protección Internacional Bueno chicos Nos vemos En un próximo video Losigos Tienes ¡Gracias!